La Biblia La Biblia Es un héroe que luchó por la república ¿Entonces por qué el rey da su funeral honores de estado? Intenta reclamar a Lamar como su propio héroe Y eso es falso Es el peor insulto Por eso están furiosos ¡Gracias! ¡Viva la república! 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 ¡La mar y los pertenentes! ¡Enterremos de la mar! ¡La mar y los pertenentes! ¡Viva la república! 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 ¡A más no! ¡A más no!